Te da el fútbol y vos lo ves, por TVA o por internet, subí el volumen y ubícate bien. Rueda el balón siempre en vivo, ye ye. Rueda el balón siempre en vivo, ye ye. Y dale, dale, pares TV. Te sigo en todas partes por él. Y dale, 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 pares TV. Te sigo, yo te aliento también. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenas noches para todos. Y sean bienvenidos a una nueva presentación de Lujanero en la pantalla de Pares TV. Hoy Luján visita a Mercedes en este horario atípico, especial, contra un rival inédito para el Lujanero con muchísimos conocidos. Vamos del otro lado con el once de El Piri Garate que va saliendo casi de memoria con algún retoque, pero dándole la confianza a los que vienen de obtener la victoria en su última presentación en el primero de abril. Si juega Luján, lo ves en Pares TV. Si juega Lujanero, te lo comenta Franco Capense. Bienvenido, Fran. Hola, Luján. Muy buenas noches para todos. Un Luján que va a cambiar solamente un jugador. El que sale del once titular y va a ir al banco es Pedro Alfonso. El que regresa a la titularidad es Eladio Ramos, el colombiano número siete. Un jugador que quedó fuera del banco de suplentes y de los convocados es Maxi Pidin. Llamativamente será una de las bajas. Un club Mercedes que tiene muchos ex Luján. Matías Caputo en el arco, por ejemplo. Hernán Pineda, Martín Zúcaro, Franco Gatti, Santi Auteri. Y bueno, el cuerpo técnico, encabezado por el gallego Mena, Raúl Almacédez y también Tomás Villanobre, parador físico. Un partidazo antes de la fecha once. Luján que aparece dentro de la cancha. Ya está el conjunto visitante. El Lujanero entró al campo de juego y también aparece el club Mercedes. La orden del árbitro, movió a terrío y ya comenzó la acción entre el club Mercedes y el club Luján para disfrutar en vivo la pantalla de Párez TV. Ojo Godoy, complicó en la salida, anticipó Chaparro, dura falta, le dé ventaja. Lo tiene Torres, se rebote de Baliñas y saca de cabeza a Godoy. Va Alex Flandria, apertura para que Gatti vaya a toda velocidad por derecha. Gatti que amaga, tira al centro. Auteri, gol. Gol de Mercedes. Auteri, ex Luján, hincha de Luján. Surgido de un Lujanero, anticipó. Y la puso por arriba. De Nahuelo a líneas. Mercedes uno. Luján cero. El gol, sí, de Santiago Auteri. La metió a Learia Torres. Lo pasa a todos. Tiene el segundo Gatti. La sacó sobre la línea Ventancor. Pide en mano. Gol. Gol. Gol de Mercedes. Franco Gatti. Todo Luján reclama una mano. El árbitro va a hablar con el asistente. O no. Veremos. Todo Luján reclama una mano. El árbitro con maldita el gol. Luján sigue con su reclamo. Gatti marca el 2 a 0. 100% efectividad para Mercedes, que lo gana por diferencia de dos. Dos ataques del equipo local y 100% efectividad. Enganchó. Pasó Marcos. Jacobino. Buen pase para Eladio, que va perfectamente habilitado. El centro para Terrio. Falló el cabezazo. Falló el cabezazo Terrio. Pelegrino de frente al arco. Va Pelegrino. Toco para Terrio. Habilitado. Terrio. Centro atrás. Mano. Mano. Uh. ¿No fue mano eso? A ver. Toda suya. Porque fue de un rebote hacia atrás. Pero la tenía bastante despegada. Es cierto que quizá no le da el tiempo, pero el margen de maniobra tiene dos o tres segundos como para sacarla. La mano no la saca y por eso puede dar la confusión de que sea penal. Tranquilamente lo podría haber cobrado, porque estaba despegada. A ver si Luján puede descontar. Por abajo. Godó. Y el rebote. Caputo. Ah, lo que sacó Caputo. Lo que sacó Caputo. Increíble. El gol que le sacó a Cristian Chimino. Una tajada monumental del arquero de Mercedes. Sí, porque había sido un centro malo. Al primer palo, el pique. Hace que tenga peligro la pelota. Pero le queda un rebote. Es cierto que no le da muy bien. No le da de la mejor manera. Pero la tapada de Caputo es impresionante. Por eso queda algo dolorido el ex arquero de Luján. Ya movió Mercedes. Y continúa la acción. En este segundo tiempo. Veremos si Luján no puede revertir. Lo gana en local. Jacobino. Filtró. Para que se venga el centro. Para abajo. Nadie para empujarla. Nadie para empujarla. La deja en cancha Alfonso. Se juntan bien. El centro de Surra. El segundo palo. El Bornoz. Caputo rebote. Y despeja. Chaparro. Eladio. Antunes. Pegale. Antunes. Antunes. Centro. Tiene descuento Dinoco. Gol. De Lujanero. De Lujanero. De Lujanero. De Lujanero. Gol del Lujanero. Descuenta Dinoco. Tiempo le queda a Luján. Que descuenta y se pone a tiro. Lo merecía. Dos a uno. Gana Mercedes. Y todavía falta. Torres para darle. Al primer palo. La chilena. Saca de cabeza Albornoz. Torres. Parecía falta. El rebote para Azúcaro. Uno más. Va Liñas que la mete. Al área. Va Simón. Sale de Jogaputo con los puños. El rebote. Albornoz. Uy. Sobre la línea. No se puede creer. Sobre la línea. La sacó Correa. La saca Mercedes como puede. Y el árbitro. Marca el final. Del partido. Increíble el final. Increíble. Luján. Luján lo pudo empatar. Lo pudo empatar. Gracias por acompañarnos. Y nos reencontramos en el próximo partido de Club Luján. En vivo. En la pantalla de Pares TV. Ya llega el fútbol y vos lo ves. Por TVA o por internet. Subí el volumen y ubícate bien. Rueda el balón. Rueda el balón siempre en vivo. Yeah, yeah. Rueda el balón siempre en vivo. Yeah, yeah. Y dale, dale. Pares TV. Te sigo en todas partes por él. Y dale, dale, dale. Pares TV. Te sigo. Yo te aliento también.